Hola, soy Juan Luis Rodríguez, soy parte del equipo de comunicación de la Asociación Enredados y estoy haciendo un voluntariado en Chibiri, que es una aldea pequeñita a las afueras de Kampala, en Uganda. Estoy colaborando con la ONG Débora Rixi Uspandero Horizonti, ellos son una ONG pequeñita italiana que han decidido montar una escuela pequeñita en la aldea para darle acceso a la educación a los niños que hay en la aldea y que sus padres no pueden pagar las tasas escolares. En Uganda la educación es un negocio, incluso las escuelas públicas pues también tienes que pagar tasas, por lo tanto en muchas de las aldeas los niños no van a la escuela porque sus padres no pueden permitirse los costos. Esta ONG de estos italianos pues han montado esa pequeña escuela que estáis viendo, en la que tienen 35 alumnos, dos clases, una de primaria y otra de preescolar, y les proporciona acceso a la educación, la comida, los uniformes que veis, los zapatos, todo. Los padres aquí no tienen que pagar nada. El problema es que los zapatos que están usando ahora mismo son también donados y están en muy malas condiciones. Ahora es época de lluvias aquí en Uganda y igual que hace sol ahora, en 10 minutos puede empezar a llover y como no tenemos carreteras todos los caminos son puro barro y los zapatos están en muy malas condiciones. Por lo tanto, desde Enredados estamos intentando hacer una pequeña colecta para recaudar un poco de dinero y comprarle zapatos nuevos a todos. Son 35 y tampoco son muchos, entonces vamos a intentar comprarle zapatos nuevos para que puedan por lo menos venir en esta época con zapatos en buenas condiciones, porque muchos vienen en sandalias o con zapatos rotos y no pueden seguir así. Así que os animo a que os sigáis enredando con nosotros y que sigáis colaborando con nuestros proyectos para intentar seguir favoreciendo a estos chicos. Un saludo y nos vemos pronto por... Anímate y enrédate con nosotros por un mundo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!